Los vecinos del reparto Pedro Pompa en la circuncripción 155 en Bayamo celebraron la asamblea piloto de la provincia de Granma correspondiente al tercer proceso de rendición de cuentas del delegado ante sus electores. Uno de los barrios más vulnerables de la capital granmense que desde hace pocos meses se transforma en toda su extensión, desarrolló la reunión en el 17º periodo de mandato del órgano del Poder Popular. Más de 15 organismos despliegan acciones para mejorar servicios de acueducto y alcantarillado, viales, la reconstrucción de bodegas, consultorios del médico de la familia y otros programas destinados a elevar la calidad de vida en la comunidad. Durante el diálogo los electores mostraron su agradecimiento en medio de las obras constructivas en las que ellos también participan y apoyan a las brigadas y realizaron planteamientos relacionados con las comunicaciones que mejoran las condiciones tecnológicas en Pedro Pompa. Aquí fueron reconocidos los más destacados al tiempo que la delegada explicaba el programa de beneficio social que se extenderá hasta el próximo año. Lisset Márquez, en directo.